Hace 200 años en Cerro de Pasco, se proclamó la independencia de la patria, luego de la gloriosa jornada del 6 de diciembre. La campaña de Arenales, un experto en la guerra de montaña, fue el primer movimiento estratégico que realizó San Martín en el Perú, la misma que abrió el camino al triunfo de la Expedición Libertadora. Conmemoración del Bicentenario. Batalla de Pasco.